Y me encantabas, tenés algo muy especial como actriz y como mujer. Te felicito por la linda familia que formaste, César de Rosario. Muchas gracias, César. ¿Ustedes hacían pareja, farsantes? Sí, amantes. Amantes, claro, me parecía, claro. Tengo imágenes. Muy arriba. ¿Ah, quieren ver algunas escenas? Ahí las vemos. Adelante, señor directora, las vemos. Pasá, plomazo, sentate. ¿Qué es? Te digo, si lo que vos querés es meterme las manos adentro del corpino, estás un poquito lejos, ¿eh? Dame una consulta. ¿Te hiciste algún retoque o algo en la pechera, no? ¿Qué importa, Antonio? Te digo una cosa. Antes de tocarte, prefiero tener dos muñones. Te lo juro por Dios. Sí, me imagino. ¿Qué querés? No, bueno, no. Gaby, me habló Gaby y me dijo que, nada, que pretende que nos llevemos bien nosotros. A lo cual yo, la verdad, me quería matar. Porque no sos una persona que yo, no sé, que diga, bueno... Leonardo, ¿qué sos, Leonardo? Espérate, boluda, vení, vení, sentate, 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 en serio. Dale, boludo, estoy trabajando, vine, pero dale, dale. Pará, pará la curadora, en serio. No, que nos llevamos bien en la secundaria, boludo, a nosotros. ¿Nos llevamos bien o no? Sí. Nos cagamos de risa, ¿no? Sí. A Bariloche fuimos juntos. Con Aida. Qué viajesete, ¿eh? ¿Cómo está Barida? Prendida a fuego. Y bueno, ¿viste? Nos divertíamos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos pasó? Vos sabés muy bien lo que pasó. Muy linda escena, muy linda. Habían tenido relaciones sexuales. Linda escena. Con Aida. Con Aida. ¿Sos celosa vos, Zuckerberger? No, no, Mirta, no. Intento que no, porque sería muy peligroso ser celosa, ¿no? No, eso no sé. Sí, pero imaginate que lo besan muchas chicas, digamos. Ella lo besan un montón de chicos también. Es la suerte que nos tocó correr, digamos. Entonces, no, intento no mirar las escenas y tener así mucho aprete. Yo nunca hubiera casado con un actor, con un galán. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo soy tan celosa, yo soy celosa de mis amigos, de mis hermanos. No, mirá, la verdad que intento, o sea, para no ser celosa, elijo no mirar las escenas, digamos, cuando tiene, creo que es un capítulo, que se casan, que se reencuentran. Eso no es no ser celosa, eso es meter la cabeza abajo de la tierra para... Eso está bien. Yo creo que eso es ser celosa. Me gusta muchísimo que me analicen este tema. Tener esta terapia grupal. Vienerante, además. Y director de cine. Sí, Daniel era un hombre muy buen mozo y tenía éxito con las mujeres. Debes haber sufrido también lo tuyo, entonces. Bueno, pero Daniel también debe haber sufrido. Daniel también. No, ni hablar, pero estamos hablando todos. Había una... Una equivalencia de fuerza, me parece, en ese caso. Yo también he tenido mucho éxito. No tengo ninguna duda, pero no estábamos hablando... Yo creo que él era más celoso que yo. Yo no me daba cuenta, pero yo entraba a un lugar, por ejemplo, yo soy conversadora, hablo con la gente, así. Y siempre cuando me daba vuelta, me estaba observando. ¡Ay, mi amor! Siempre, en algún momento me estaba observando, me estaba mirando. A ver con quién hablaba. Pero era como tu papá también, íbamos a un lugar, los dos habíamos visto lo mismo. Pero él daba vuelta la situación, el cuento que me hacía reír. Y le decía, pero si yo vi lo mismo, pero no me hacía gracia. Muy ácido, Daniel. Era muy gracioso. Ácido, ácido. Ácido, bravo. Muy bravo. Julieta, ¿ves las escenas de Esteban? Está con Julieta la cosa. De Esteban con otras mujeres, eso te dan celos. Siempre le toca trabajar con bombones como Isabel Macedo y la Siciliani. Y sí, es tremendo. Son chicas hermosas. Hermosas. Y divinas. Y buenas actrices. Además, personas y buenas actrices. Así que, bueno, pero es así el trabajo nuestro. A mí se me hace agua la boca. Nos apretamos todos con todos. Esto es cualquier cosa, Mirta. Vos sabés que nos apretamos todos con todos. Augusto y Piacheres. Entonces, mejor... Diría Armando, no, gracias.